El diario de Miguel, presunto feminicida serial de Iztacalco, Ciudad de México, fue encontrado en su departamento que fue cateado tras su detención, luego de que abusó y asesinó de la joven María José, su vecina, y dejó herida a la madre de la víctima. Cada vez salen más detalles a la luz del presunto feminicida y descuartizador que al menos estaría relacionado con 20 feminicidios más. El periodista Antonio Nieto dio a conocer que en el departamento, además de cráneos humanos, y credenciales, autoridades encontraron un diario de sus crímenes. En los textos que se encuentran plasmados en el diario, el presunto feminicida serial apuntó relatos brutales y precisos de cómo y cuándo acechaba. Miguel quería ser descubierto. Quería parar pero no podía. Fiscalía CDMX lo indaga por 20 feminicidios, se lee en la publicación. Miguel fue detenido tras el asesinato de María José, vecina a la que abusó y atacó al ser sorprendido por la madre de la víctima, a quien también le dejó heridas graves. En el cateo al departamento del sujeto, hallaron cráneos, restos en el refrigerador e identificaciones de al menos 20 víctimas. Cabe destacar que fue detenido circunstancialmente, es decir, no había ninguna investigación que conectara con feminicidios, hasta ahora que hallaron todo lo que guardaba en su vivienda. Según trasciende, entre las víctimas del presunto feminicida y descuartizador, se encuentran estudiantes, laboratoristas, sexoservidoras, y compañeras. Fueron cinco cráneos humanos los que encontraron en su departamento, y decenas de identificaciones. El hombre tenía un perfil profesional, es químico-farmacobiólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional.